Y esto es Fusión de Arralleres y hasta cumplir Música Recuerdo cuando te miré Recuerdo que Cupido ahí me flechó No seas tan hermosa con ese pelo Rizado rojo y eso te amé Desde que he latido te llegó mi amor y suspiro solamente al recolgar Me enamoro de ti cada vez más Suspiros brotan cuando te miro Me tienes tan flechado que has enamorado Suspiros que aumentan mis latidos Cada vez que te miro no puedo evitarlo No seas tan hermoso Música ¡Gracias! 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 Suspiros brotan cuando te miro Me tienes tan flechado Has enamorado Suspiros que aumentan mis latidos Cada vez que te miro No puedo evitarlo Suspiros, suspiros Suspiros, suspiros Suspiros, suspiros por ti Esto es la cumbia grande Mítico, su majestad, su majestad Jalado ¿A dónde fue? Ella mentía Sus ojos miel, con nuestra luna ya no los veré brillar ¿A dónde fue? Que alguien me diga que yo le debo decir Que me enamoré y ya no está Ella tiene cara angelical, un cuerpo escultural Ella tiene cara angelical, un cuerpo escultural Se fue y no volverá Se perdió y rompe el gas Se fue y no volverá Se perdió y rompe el gas Un corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y échale! ¡Sombra! ¡Negra! 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 Mítico, su majestad, su majestad, su majestad, su majestad, su majestad Ella tiene cara angelical, su majestad, 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 Se perdió y romperá un corazón Romarco señores, romarco, ay Dios Y esto se va para aquí Villegas, de parte de Luis Vázquez Con mucho amor, sí señor ¿Sabes? Ya son tantas las noches que no duermo Niña, tú eres mis sueños y mis pensamientos ¿Sabes? No existe alguna noche que no piense en ti Niña, no encuentro la forma de acercarme a ti Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Besarte los labios, lo que más anhelo Desliza mis manos, sobre tu hermoso cuerpo Algo que me pone loco es tu linda sonrisa Fuego por tener detenidos y caricias Quiero que tus manos se duermen de las mías La música romántica, sí señor Y esto es Black Power Otra vez Black Power Ándale Santiago Ortega Julio Ortega Sabes, ya son tantas las noches que no duermo Niña, tú eres mis sueños y mis pensamientos Sabes, no existe alguna noche que no piense en ti Niña, no encuentro la forma de acercarme a ti Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Besarte los labios, lo que más anhelo Desliza mis manos, sobre tu hermoso cuerpo Algo que me pone loco es tu linda sonrisa Muero por tener detenidos y caricias Quiero que tus manos se duermen de las mías Tú sabes que te amo chiquita Que eres lo más importante para mí No necesito decirlo Para Andy Villegas Palabras de mi compadre Luis Vázquez Y cómo lo baila Y cómo lo goza Black Power Black Power Y cómo lo haremos Extraño tus besos, extraño tu cuerpo y todos los momentos que contigo viví Quisiera besarte, quisiera abrazarte y decirte lo mucho que tú me haces feliz Tus lindos ojos, tus lindos labios son mi motivo para sonreír Tu hermosa sonrisa, tu cara bonita, de mi mente nunca vas a salir Por tu amor yo daría lo que fuera para estar contigo Una vez más caminar juntos de la mano Sin tu amor mi vida no tiene sentido Soy feliz junto a ti, quiero estar contigo Tu hermosa sonrisa, tu cara bonita, de mi mente nunca vas a salir Escúchalo, publicidades La Cabra Extraño tus besos, extraño tu cuerpo y todos los momentos que contigo viví Quisiera besarte, quisiera abrazarte y decirte lo mucho que tú me haces feliz Tus lindos ojos, tus lindos labios son mi motivo para sonreír Tu hermosa sonrisa, tu cara bonita, de mi mente nunca vas a salir Por tu amor yo daría lo que fuera para estar contigo Por tu amor yo daría lo que fuera para estar contigo Una vez más caminar juntos de la mano Sin tu amor mi vida no tiene sentido Soy feliz junto a ti, quiero estar contigo ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy duele esta herida, ¿cómo poderte decir palabras? No, no tengo palabras, solo siento mucho dolor Sin tu amor, hoy perdí mi dolor, está divi en mi corazón Palabras no, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón Sin tu amor, ya no vivo, solo tengo desolación Con la boca, solo sé que te quiero un montón Con la boca, solo sé que te quiero un montón Con la boca, solo sé que te voy a grabar Tus días pasaré mirando tu retrato Y también pediré que por el que te vaya bien Palabras no, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Siento amor, hoy perdido Está débil mi corazón Palabras no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor, ya no vivo Solo tengo resolución Música Y este es tu grupo favorito, mi niña Cumbia Música Cuando tú me abrazarás me siento muy dichoso Estoy aquí contigo y nunca te alejé Abrázame y bésame No te alejes nunca de mí Mi corazón y mi vida son tuyos Abrázame y mi vida son tuyos Música Miguel Tepo y su grupo Los Tepos Cuando tú me abrazarás me siento muy dichoso Me siento muy dichoso Estoy aquí contigo y nunca te alejé Abrázame y bésame No te alejes nunca de mí Mi corazón y mi vida son tuyos Abrázame y mi vida son tuyos Abrázame y bésame No te alejes nunca de mí Mi corazón y mi vida son tuyos No te alejes nunca de mí Salte Adiós ¡Suscríbete! 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 Ahí va, para Loco Barrera, y el infamoso... ¡Infánese! Y todos los infamosos... Y en Nueva York, la reina del huepa, Lorenz Cielito, su ídola Tipsy, Goza Tienes algo que me mata, que me quema por dentro A tu lado siento perder la noción del tiempo Me gusta como caminas, la forma en que me miras Pa' que te enamore inventar un millón de rimas Yo te veo sola, bailando mi canción al son de las olas Concédame esta pieza mi señora Y verás como este hombre te enamora Tienes algo que me mata, que me mata, que me mata, que me mata, que me mata Amores, more, more Amores, more, more Uepa Y goza a Delgado Cruz y sus tres amores David, Shirley y Lisbeth Tunes Eso Tú tienes algo que me mata, que me quema por dentro A tu lado siento perder la noción del tiempo Me gusta como caminas, la forma en que me miras Pa' que te enamore inventar un millón de rimas Yo te veo sola, bailando mi canción al son de las olas Concédame esta pieza mi señora Y verás como este hombre te enamora Me gusta como este hombre te enamora Me gusta como este hombre te enamora Me gusta como este hombre te enamora Moré, moré Pues toma pa' que te enamores Moré, moré ¡Epa! Moré, moré Pues toma pa' que te enamores Moré, moré Moré, moré ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Y esta fue Porque sin ti Con el amor ¿Por qué te dejo ¿Por qué Sin esta ¡Suscríbete Y esta Y esta La ley Y esta Y esta Y esta Y esta ¿Por qué ¿Por qué ¿Qué me pasó Y esta 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 Na Porque yo te estoy sin mi mano para terminar Porque si no espero que a la media puedas escapar Yo te esperaré, yo sentaré los ojos sin ti almar Y de tu mano podré caminar Y aunque sepas de toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía te voy Y tu mirada dice volver Y aunque sepas de toda mi vida yo te esperaré La ley 7 Siento que me quito en un pedazo de mi alma Si te vas a quedar nada que mi corazón Mira que a la vez se puso a ti Sé que vas a ir gritando pero a mi viejos Siento que la vida se lleva porque no estoy contigo Siento que mi vida no llena el sol si no me estás cariño Mientras la vida me salvo a la vida Mientras la vida no llena el sol si no me estás cariño Mientras la vida no llena el sol si no me estás cariño Porque yo te estoy sin ti almar Y de tu mano podré caminar Porque si no espero que a la media puedas escapar Yo te esperaré Yo te esperaré Yo sentaré los puntos de mi alma Y de tu mano podré caminar Y aunque sepas de toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía me llenó Y tu mirada dice volveré Y aunque sepas de toda mi vida yo te esperaré Y de tu mano podré caminar Y de tu mano podré caminar Linda muñequita yo te canto a ti Te canto con gusto este son Linda muñequita sonidera para que no bailes a gozón Muévase pa' allá, muévase pa' acá Pegue un biquito ya a bailar Muévase pa' allá, muévase pa' acá Una voltecita ya a gozar Baile, 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 no deje de bailar Esta cumbia que lo hará gozar ¡Quiziste! ¡Hey! ¡Hey! No hay, no hay. Dios mío... Acá no hay, no hay... Y el río de la... Linda muñequita yo te canto a ti Te canto con gusto este son Linda muñequita sonidera Para que lo bailes a gozón Muévase pa' allá, muévase pa' acá Pegue un biquito y a bailar Muévase pa' allá, muévase pa' acá Una voltecita y a gozar Muévase pa' allá, muévase pa' acá Pegue un biquito y a bailar Muévase pa' allá, muévase pa' acá Una voltecita y a gozar Baile, baile, no deje de bailar Esta cumbia que le va a gustar Baile, baile, no deje de bailar Esta cumbia que le hará gozar Baile, baile, no deje de bailar Esta cumbia que le va a gustar Baile, baile, no deje de bailar Esta cumbia que le hará gozar ¡Oye, mamá! ¡Pero qué sabor! ¡Oh, oh, oh, oh! Y las leyendas de los éxitos ¡Suena! Llega la segunda imparable Con repique de tambores Que se arme ya un desmadre Y que bailen mis amores En Argentina la goza En todo México la bailan En Nueva York la disfrutan Y la imparable me gusta Cuando suena el acordeón Todos bailan mi cumbión La imparable es lo mejor Que comience mi sabor En California la gozan En todo México la bailan En Nueva York la disfrutan Y la imparable me gusta Tenga pa' que baile Tenga pa' que goce Esta cumbia imparable Tenga pa' que baile Hasta que no aguante Esta cumbia imparable Tenga pa' que baile Tenga pa' que goce Esta cumbia imparable Tenga pa' que baile Hasta que no aguante Esta cumbia imparable Y desde Los Ángeles Califas Calle 23 Con el sabor de siempre El leyendero imparable chino Y el imparable silencio ¡Wepa! Y en Texas, para Hugo el legendario Martínez Y las leyendas de los éxitos Llega la segunda imparable Con repique de tambores Desearme ya el desmadre Y que bailen mis amores En Argentina la goza En todo México la baila En Nueva York la disfruta Y la imparable me gusta Cuando suena el acordeón Todos bailan mi cumbión La imparable es lo mejor Que comience mi sabor En Argentina la goza En todo México la baila En Nueva York la disfruta Y la imparable me gusta Tenga pa' que baile Tenga pa' que goce Esta cumbia imparable Tenga pa' que baile Hasta que no aguante Esta cumbia imparable Venga pa' que baile, venga pa' que goce, esta cumbia imparable Venga pa' que baile, hasta que no aguante, esta cumbia imparable Los chingones de chingones Leyendas de los éxitos, con el grupo Los de aquí, no ¡Venga pa' que baile, hasta que no aguante, esta cumbia imparable Los chingones de chingones de chingones de chingones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!